Queridos amigos, hoy es una linda noche. Siempre he pensado que nuestro exilio, nuestro pueblo cubano, premia muy poco y con mucha frialdad y distancia a sus creadores, a los que van tejiendo la cultura cubana, espacio vital de nuestra nación. Es difícil, muy difícil en este Miami encontrar calles con el nombre de un poeta o un ensayista o un artista. Y sería muy bonito, gratificante y justo que ya comenzaran a hacerlo. Nos convertiría, además, en una ciudad más seria y permanente. Y los lazos con la Cuba del futuro se fortalecerían. Pero siento esta noche mucha alegría de ver el salón de la Casa Bacardit, bien lleno de personas queridas y amistosas, a pesar de los warnings del radio, de la lluvia y de los truenos. El doctor José Sánchez Boudi, Pepito, lo merece y ustedes lo han premiado con su amistad y cariño. Pepito ha sido un gran luchador por la cultura cubana. Lo conocí al poco tiempo de abrir nosotros la librería universal, allá en el primer local de la 24 avenida en la calle 8, quizás en 1966. Apareció, me regaló un par de medias confeccionadas en Grimboro y me dijo que iba a publicar muchísimos libros. No se lo creí, pues no lo conocía bien todavía. Poco tiempo después, ese trabajador incansable demostraba que lo que decía era muy serio. Comenzó a enviar manuscritos, ayudarnos a conseguir imprentas en España, mover las ventas en las bibliotecas universitarias, promover la empresa entre sus amigos, profesores y hasta vender libros en la librería. Así se fue convirtiendo en algo más que un cliente y un escritor. Pepito, en un gran amigo, en un hermano. Animaba las tertulias y muchas veces con su hiperactividad nos volvía locos a todos. Y al mismo tiempo aumentaba nuestro cariño por él. Ya era familia. Pepito siempre andaba con una libretica y allí apuntaba cuanto cubanismo escuchara. No se lo olvida nunca. Estos apuntes serían la base de sus diccionarios de cubanismos, refranes, piropos y ahora de chistes. También de novelas, poesías y estampas cubanas. En esas obras dejaba para sus contemporáneos y la posteridad los rasgos principales del contumbrismo cubano, del alma cubana, de la cultura cubana. Si solo este fuera su mérito, merecía el homenaje que le hacemos esta noche y el premio a una vida dedicada al amor a Cuba, a Dios y a su Virgencita. Gracias, gracias. Hoy Álvarez Bravo, Hernández Chiroldes y Montaner comentarán sobre el humor cubano, sobre el libro Antología de Chistes y otras expresiones humorísticas cubanas. Y sobre Pepito, tendremos una velada dedicada a la inteligencia. Pero sí quiero darle las gracias a Pepito por ese trabajo constante que realizó y por este legado de libros que son una enciclopedia de todo lo cubano que hoy no existe en la isla, pero que se refugió para ser salvado en el exilio. Darle las gracias a su esposa Paulina que Dios le envió a Pepito como ángel abnegado para cuidarlo y quererlo. Y sobre todo, Pepe, gracias por tanto que dejas a tu país. Tremenda obra, Pepito. Cariños. Gracias también a Olga Connor, Luis de la Paz, Marta Flores, Jaime Bailey y otro por sus lindos comentarios sobre el libro y sobre Pepito. Gracias a Anacae y al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami por patrocinar este acto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Armando Álvarez Bravo es un reconocido poeta cubano, periodista, crítico de arte, crítico de literatura, con una importante obra publicada compuesto por 19 poemarios escritos entre 1964 y el 2012, pero con una obra inédita todavía extraordinaria. con ustedes el poderoso poeta Armando Álvarez Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!